¿Qué es el presidente de la Comunidad de Madrid? ¿Qué es el presidente de la Comunidad de Madrid? ¿Qué es el presidente de la Comunidad de Madrid? ¿Qué es el presidente de la Comunidad de Madrid? ¿Qué es el presidente de la Comunidad de Madrid? ¿Qué es el presidente de la Comunidad de Madrid? ¿Qué es el presidente de la Comunidad de Madrid? ¡Gracias!